Aquí estamos, pelados Creo que no tuñábamos nada Desde la última vez No me interesa Acá me falta 10 Módulo energético Y me puede dar Módulo energético Nada Acá es como Casteo simple Vamos nomás La peladito Vamos ¿De dónde vengo yo? Ah, la verdad que vengamos acá Y me puede dar ¿Vale? Vamos a tomar No, no, no No, no No, no No, no No, 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 no. Pero acá está en amarillo. Cuidado. Eso. Buena. Buena. Acá necesito encajar. Ay, en amarillo ahora. Acá puedo girar por un sentido. Porque el E me saca. Mira. Y acá, ¿qué es lo que supuestamente he debo hacer? Porque por abajo no hay nada. Acá, claro. Pero que acá. No hay nada. Entiendo. Ahí te lo que da todo esto. ¿Esto qué hace? ¿La reja? ¿No? No tengo idea. Acá. No hay nada. Quiero ver. Quiero ver si es una mierda. ¿Hay esto? Entiendo. 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 Mira. Entiendo. 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 No, 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 no. La ciencia y la guerra siempre han ido de la mano. ¿Es lo que te hace pensar tu programación? Digamos que es lo que creo. Incluso los dibujos animados que tanto te gustan se crearon como un revolucionario método para recabar información. Por lamentable que parezca, la guerra es el motor del progreso. No sé cómo puede llegar a creer algo, un guante con IA. Por mi parte, yo estoy a tope con la paz y con los dibujos animados. ¡Mira! ¡Oh, mierda! Bueno. Oye, y acá nos va a sacar al comienzo, ¿no? Bueno. 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 Ya, acá no saqué eso Vamos a probar de una a esta zona Porque no pude sacar eso Así que Ya donde estoy, acá Ay, güey, van iguales, careta de todo Vamos a probar Vamos a probar Puta, la tengo la we Bueno, esta es la VDMJ, camarada periodista Esperaba algo un poco más espectacular Sí, le pasa a todo el mundo Pero aquí no hay nada, ¿verdad? Solo es un parque Voy a explorar bien acá Y claro, acá me dice que me faltan dos copias en el otro, pillé los tres y acá pillé uno Entonces vamos a pegarle un buen look a esto Oh, tengo como monquitos Un saludo ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahh! ¡Gracias! ¡Ahh! ¡No lo entoro! ¡Ahh! ¡No encenso! oye la primera pasada cuando vine a la capa por primera vez la hice el tiro ahhh me estoy, ahhh chucha, no sabes que se iba a caer no me voy la hice como corresponde ahora, acá, encontré solo un cofre vamos a encontrar el otro supuestamente hay 3 o no o quizás está por lo tucto o sea me equivoqué no 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 pero acá hay uno y allá hay más entonces tiene que haber un lado donde haya ductos vamos a buscar bien y eso era, ahh acá no lo creo pero igual vamos a pegarle un loop va bien no 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 es que es no es Mira No sabía eso Tres cobertas Una hue buena ¿Qué no sale? Pobre Mira No está ahí Qué buena hueá Oye pero ¿Cómo la hueá? Ya dice ¿Cómo llevo para allá? No están pidiendo Incluso No está Ep El El Tiene que haber una forma de llegar a estos lados, ¿verdad? Bueno, también está la opción de que exista otro lugar Y acá, lo que me parece curioso, es que llego acá y suena algo Sí, tengo que tener una época en los habERS Mira Pero es lo mismo, ¿no? Que por lo mismo De acá vengo Entonces De acá me Regreso Ya, para allá ¡Vamos! 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 Bueno, de la misma forma que había otra entrada, quizás que haya ahora Estoy seguro, weón Estoy seguro de eso, pelado ¡Vamos! 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 No, bueno, bueno. Harto confeti pelado. Estas puertas se abrirán por medio de un gesto simbólico durante la ceremonia. ¿Simbólico cómo? El sistema de espejos concentrará rayos de luz en el modelo del sistema solar que cuelga sobre la entrada. A ver qué puedo hacer. ¡Genial! El espejo de la derecha está listo. El espejo de la izquierda no funciona. Algo ha atascado el mecanismo e impide que el espejo suba. ¡Entendido! Parece que me toca volver al sótano. Bien sonido. Prohibido el paso. Unas tibias y una calavera. Menudos ánimos. ¿Dónde estoy? El sistema magnético de absorción de choques está ubicado en el sótano. Todas estas alas están llenas de conjuntos de electroimanes móviles. Podría lanzarles un PEM. No me matará, ¿verdad? Esperemos que no, camarada mayor. ¿Cómo? ¿Y que me espachurren un montón de imanes al caerse? En teoría no debería pasar, pero no es más que una hipótesis. Nunca había estado aquí. ¿En serio? Qué raro. En fin, a ver. Y hartas cosas para que las esté al pelado. Ah, ya tenemos eso. Una vez que me ha imaginado. Ahí vos pelado. Ya, a ver. Esto... ¿Recuerdas que puedes invertir la polaridad de los imanes con una sola carga de zap? ¿Qué? Voy a ponerlo. Ah, que... Entiendo, lo ha fiado. Tiene sentido. Está como de abajo, porque no lo va a poder agarrar nunca. Camarada mayor, ¿has llegado ya a la VDNJ? Más o menos. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ya casi estoy. Me encuentro en una cámara magnética de absorción de choques buscando una forma de abrir las puertas de entrada. ¿Puedes abrírmelas? No, no puedo. No tengo esa capacidad. Es tu responsabilidad. Pues no me toques los huevos. ¿Qué? ¿Qué es lo que me gusta? Camarada, espera. Por un casual no habrás visto a Oleg. Depende de quién sea Oleg. Mi compañero. Trabajábamos juntos aquí. Siempre decía que estos chismes iban a acabar con nosotros. Incluso apostamos a quien sería el primero al que descuartizarían los imanes. Nos separamos cuando todo se fue a la mierda. Así que ni siquiera sé si he ganado. ¿Qué imanes? ¿Qué pintan aquí? La absorción magnética se emplea para eliminar toda clase de vibraciones. Es imprescindible cuando tienes productos químicos peligrosos o un reactor nuclear en una sala y burabs haciendo agujeros en otra. O por si hay terremotos, hundimientos de tierras o cimientos defectuosos. O para asegurarte de que esas hélices de ADN tan bonitas del vestíbulo no se hagan añicos en un accidente inusual. En fin, que ha sido de ole. Estoy viendo, estoy leyendo. Creo que has ganado. Está claro que te liquidaron antes que a él. ¿En serio? Mira, pues me alegro. Es la primera buena noticia en mucho tiempo. Si te topas con su cadáver, dile que me debe una copa. En fin, los muertos no deberían malestar a los vivos. Cuidado con la cabeza. Cuidado con el acuerdo. Buena onda, pelado. Vamos a registrar un poco el lugar, ¿eh? Obviamente hay que ir para allá, pero voy a estar por los otros lados. Por el lado. Y para allá. ¡Gracias! No, por acá, pelado. Está aquí a morir, pelado. ¿Será? Hay como para guardar a cada rato ahora. Ah, por la puta. ¿Qué estás mirando, mamón metálico? No, no me deja, pelado. No había visto el trabajo, mamón. ¿Qué sentido tiene este puto laberinto? El sistema magnético de absorción de choques fue desarrollado por científicos de la Universidad Politécnica de Kiev. Es un dispositivo muy complejo que modifica su configuración según la situación. ¿Entonces es el plan B en caso de desastre natural? Entre otras cosas. Pero ante todo y sobre todo es una prueba del sistema magnético de absorción de choques. Aquí en las condiciones de la Tierra se perfeccionará el sistema para desplegarlo en el espacio. Chachi, la ciencia es poder. No cabe duda. Pero tenemos que encontrar la forma de superar estos putos imanes. No cabe duda. 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 Cuidado ¿Pero acabaron matándoos los robots? ¡Qué va! ¡Para nada! ¡No nos mataron los robots! ¡Fueron las malas decisiones! Tendríamos que haber llevado armas y blindaje personal. Mira, el problema no fueron los robots, sino la falta de preparación. Siempre hay que prever qué puede llegar a pasar. Nunca se puede estar preparado para todo. ¡Joder! ¡Menuda excusa de mierda! Te voy a dar unos consejos, ¿eh? No dejes atrás nada que pueda serte útil. Piénsate bien desperdiciar una bala. No asomes la cabeza y ve corriendo de una cobertura a otra. Y nunca investigues nada a menos que sea absolutamente necesario. Seguir tus consejos haría que mi vida fuese un puto aburrimiento. Haz lo que te digo y vivirás más. En tu lógica hay una laguna en la que podría hundirse un yate. Pero da igual. ¡Otra puerta sin cerradura! ¿Dónde está el relé, Charles? No veo nada en las paredes. Oye, ¿cómo entra un tonso? No es por acá. No, no, sé, pero... No. No es por acá. No es por acá. No es por acá. No es por acá. No es por acá ocurre. Oh, me lobo Oh, me lobo El jefe está haciendo todo lo que puede para arreglar esto En puridad, tú estás haciendo todo lo que puedes para arreglar esto, no el doctor Sechenov Si fue él quien me mandó venir Pero ¿por qué lo hizo? Piensa con lógica Los camaradas Sechenov y Molotov salen ambos beneficiados y evitan que la información sobre este terrible fallo llegue a oídos del resto del mundo Porque nadie iba a creerse que un puñado de traidores fuesen responsables de esto Todos pensarían que los robots soviéticos son peligrosos Muy cierto Pero ¿qué conclusión podemos extraer de esto? La única es que en teoría los camaradas Sechenov y Molotov tienen ambos un enorme interés en que esta pesadilla termine lo antes posible ¿No es así? Sí Esta es una lucha de poder común y corriente En vez de dirigirse al gobierno y pedir que mande soldados a la instalación 3826 para destruir los robots hostiles Arrestar a Petrov o poner fin a esto de otra manera El doctor Sechenov hace todo lo posible para ocultar la tragedia a todos Incluido el gobierno Y me quiero caer Ahora si cambio esto me cago ¿no? Ah no De todas formas, se puede llegar de varias formas para allá Pero una de esas es Teniendo que subir del... Qué jodido Pero no giró el puto Vamos a un pelín más ¡Eh! Es como una tulita Mi mente sucia, ¿eh? ¡Eh! ¿No hay nada abajo? ¿Cómo hay nada? Estoy puro cagando, ¿eh? ¡Echalo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dem it! ¡Dem it! Acá el salto es tan preciso que no me tomas siempre, bueno Me perturba que haya cada rato para guardar, bueno Pongo mucho Mira Ya ve como lo saco No veo de acá, bueno A ver acá Las tres hambre Entonces Esta que emite Ir a dos Muy bien Ahí deberías Ah, ya lo pasé Pero esta debería tirar un verde para acá Acá me va a tirar rojo Verde, verde Me tiene que tirar verde para abajo Y este Para abajo Ah, pero es así Ah, pero cambia la pole Poliarización Ya no, esta tiene que estar acá porque me tiene que arrojar Esto es lo mismo, así que no me va a cambiar mucho Este no me hace Oh, sí Y este va hacia abajo Acá tiraría rojo Lo primero es que me cambie la polarización Hmm 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 Esto hay que ordenarlo Entonces El verde tiene que salir de acá Y este Tiene que estar al medio Entonces Este tiene que estar arriba Así, así Porque no me puede arrojar de otro lado Ahí Y hasta acá Tiene que estar así Menos que me cambie Ese Estoy pensando ¿Qué pasa si cambio la polarización? Polarización Me cambio igual No lo estamos usando Ahí debería O mierda Oye, no puedo sacar esto Se va a perder Nada que hacer Sé que los altos cargos Del Partido Comunista Tendrán más autoridad Que los ciudadanos corrientes En colectivo Pero está bien Alguien tendrá que tomar Las decisiones importantes ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Para empezar ¿Por qué alguien tiene que ser responsable De llevarlas a cabo? No es como si todos Pudieran hacerse cargo de todo Todos es lo mismo que nadie Alguien debe llevar el timón Y apechugar con las consecuencias ¿No? Si todo el mundo se dedicase A discutir las decisiones importantes Nadie haría nada nunca Estarían todo el día hablando ¿Y si te equivocas? Dices que el mundo entero Nunca dejaría de debatir Las decisiones más relevantes Pero colectivo Es una mente común Al fusionarse en un ser La humanidad sabrá al instante Todo lo que los demás Quieren expresar Y en ese colectivo singular La responsabilidad No surgirá por el miedo Al castigo Sino por la conciencia ¿Alguien ha alcanzado ese nivel Alguna vez? Incluso aquí en la URSS No somos perfectos Por no hablar del resto del mundo Tienes toda la razón Puede que el mundo No esté preparado Para el lanzamiento de colectivo Los líderes soviéticos lo saben Y por eso el partido Tendrá autoridad discrecional Especial en colectivo Y que tiene de malo Si hubo un malo Así Seguro O siempre ha habido Un líder indiscutible Un marionetista Que tira de los hilos Del politburo El consejo de ministros Y todo lo demás ¿Me estás diciendo Que va a haber Un solo líder en colectivo? Te estoy diciendo Que la gente se conectará A colectivo Por medio de un neuroconector De un dispositivo pensamiento Todo el mundo lo sabe El dispositivo pensamiento Será para los ciudadanos corrientes Pero las personas Con cargos de liderazgo Tendrán conectores Labrados especiales Que les darán Mayor prioridad en la red Entonces los líderes También serán iguales Eso es bueno Y chucha Efectivamente Pero colectivo Solo puede lanzarse Por medio del conector alfa Es la clave de todo Incluso de la asignación De autoridades Eso Entonces el doctor Sechenov Tiene el conector alfa Ahora mismo Y el camarada Molotov Quiere echarlo De la instalación Para apoderarse De él Exacto Todas las personas Que han muerto aquí A causa de la traición De Petrov Le importan poco Al camarada Molotov Quiere hacerse Con el control de colectivo Y por eso Viene ahora mismo De camino Cabrones carbonizados Nunca me cayó bien Ese tío Siempre se quejaba De Sechenov Pero no me esperaba Una mierda así De él Hay que darse prisa Y pelado Ahora vamos A seguir En la próxima Porque ya estamos Verdad con la hora Tratemos de que sea Más o menos Partidas de hora Como máximo Es puro puzzle Y bueno Al principio De la entrega Intenté explorar Pero es muy probable Que para llegar a ese punto Hay que ir por otro lado Bueno Nos dejamos hasta acá Resolvemos el puzzle Y después Y vamos para allá Así que Y se va